Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Tauro, 10 de septiembre de 2024. Hola, querido Tauro, te contaré el horóscopo de hoy. Debes trabajar más duro durante el día, por lo que es probable que enfrentes cansancio extremo a la hora de llegar a casa. Tendrás un problema con algún compañero de labores o con tu jefe. Será una diferencia de opiniones. No te preocupes, que se arreglará pronto, Tauro. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Tauro, en este momento, con tu trabajo irás consiguiendo los objetivos que te habías planteado. Verás ganancias donde los demás verán pérdidas. Usa tu intuición, los astros están favorables para ti en estos días. Amor. Te irá muy bien. Tienes ganas de salir de viaje y despejarte un poco. Si haces un esfuerzo, lo puedes conseguir. Ten cuidado y no te involucres en situaciones que te causen problemas posteriores. Salud. Te sentirás muy bien, con mucha energía y vitalidad, y no pararás un momento. Estarás algo confundido, sin saber a ciencia cierta la dirección que debes tomar frente a una situación sentimental embarazosa. No te angusties si no puedes responder ahora. Pide tiempo, piensa mejor y mañana expresa tu respuesta. Hay buenas ondas planetarias que están llegando con el impacto directo de Júpiter y no será nada raro que recibas una llamada telefónica positiva sobre un empleo que hace tiempo buscas o una mejora en tu trabajo. A la hora de dar el sí o confirmar una situación que ahora te preocupa, toma todas las precauciones para no errar y consulta previamente con personas calificadas y responsables. Con Saturno retrógrado, tiendes a estar muy emocional. Marte en tu signo te llena de fuerza y energía para que superes experiencias pasadas que bloquean tus emociones. Es el momento de olvidar y de abrirte a nuevas ilusiones que te hagan feliz. Confía en ti. En el amor. La parte más original de tu signo ya nos estamos viendo en tu vida amorosa y hoy estarás en el mejor tono para inventar algo diferente y divertido con tu pareja. No te sientas inhibido ni acomplejado por nada. Salud. Lograrás la solución perfecta que exige en estos momentos tu salud si combinas los tratamientos médicos modernos con la sabiduría antigua de la medicina tradicional. Un plan integral es todo lo necesario para el fortalecimiento de tu salud y disponer de más energía vital. Tu salud nunca había estado mejor. El día de hoy, sal a caminar con quien gustes. Es el momento perfecto para hacerlo, pero ten cuidado. No porque en estos momentos te encuentres estable significa que vas a abusar de tu cuerpo. Diviértete moderadamente, sin excesos. En el trabajo. Si trabajas con el público, podrías tener que enfrentar situaciones embarazosas con compañeros poco cooperadores. Si no estás en tu empleo, olvídate de los problemas laborales y avanza resueltamente hacia tus metas personales y pronto conseguirás un trabajo. Dinero y fortuna. Varios factores coinciden en tu horizonte astral y crean un paisaje astrológico que te permitirá ganar más dinero dentro de muy poco tiempo. Mantén tu optimismo y tu actitud positiva ante los cambios. Obtendrás buenos resultados económicos. Tu número de la suerte es el 10. Procura usarlo en todo lo que puedas y aprovechalo porque estará contigo por hoy. Tu color de la suerte es el gris. Trata de usarlo, aunque sea con una prenda o accesorio que lo contenga. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar. La buena energía de Urano, que ha dejado de estar retrógrado en tu signo y ahora surgen ofertas y proposiciones que te ayudarán a tomar buenas decisiones. Tendencia peligrosa. La tozudez y empecinarse de una forma terca o testaruda en un camino que no está trillado y podría representar una demora en tus planes. Lo que debes evitar. Los actos temerarios y emocionales poco analizados previamente. Predicción de pareja. Las mejores relaciones marcharán muy bien si tu pareja es de un signo de tierra como Tauro, Virgo, asimismo con Cáncer, Pisces y Escorpión. La relación más tensa podría presentarse con Aries o Leo. Compatibilidad actual. Existe una buena onda con Tauro, Capricornio, Cáncer y Escorpión. Si estás soltero o soltera, con el impacto de Júpiter en tránsito al elemento fuego encontrarás en una nueva etapa lo que buscas, algo más serio y estable con alguien más, con una persona nueva. El número universal es el 7. Las horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocio son las siguientes. Recuerda que están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. 6 de la mañana. 9 y 15 de la mañana. 8 y 15 de la noche. 10 y 10 de la noche. Los números de la suerte en el azar son. 13, 24, 28 y 30. Signo de Tauro nacido el 12 de mayo. Tienes una visión realista del mundo, lo que se explica por tu enfoque racional para resolver problemas. Materialista convencido, crees en el resultado, no en teorías abstractas. Sin embargo, no dejas que tu duro realismo se interponga en el camino del encanto perdurable de tu naturaleza amistosa. Siempre listo para la cooperación y el trabajo en equipo, solo puedes comprometerte para evitar conflictos y luchas. Sin embargo, bajo tu calma se encuentra el temperamento de Tauro y si te provocan, puedes caer en una ira salvaje. Nacidos el 2 de mayo. Deben tener cuidado con la perseverancia excesiva en su búsqueda de la perfección, ya que esto está cargado de estrés psicológico, tanto para ellos como para quienes los rodean. Dolores de cabeza, dolor de garganta, ansiedad, todo esto debe tratarse con mayor atención. Son buenos para la jardinería. Se recomienda que la base de la dieta tenga frutas y verduras frescas y cereales. Los ejercicios físicos deben ser extremadamente moderados. Es necesario prever un buen descanso, aunque el horario de trabajo ocupado no proporcione vacaciones, vale la pena sacar tiempo para ellas. Los resultados de las vacaciones se convertirán en energía redoblada. La tarea de suma importancia para los nacidos este día es mantener la estabilidad emocional y también la paz. Tienes una gran capacidad para enfrentar las cosas malas que te suceden, usando la serenidad y parsimonia para poder superarlas. No dejes de hacerlo. Estás en un punto clave de tu vida donde la respuesta que tengas frente a una dificultad será definitoria para tu futuro, Tauro. Suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. Estás en proceso de reestructurar tu vida y adoptar una nueva mentalidad. Estás dejando atrás algo que te preocupaba. No malgastes energía tratando de que los demás te entiendan cuando asumes el papel de víctima. Necesitas un cambio drástico, deja de complicarte y lánzate a vivir lo que realmente deseas. Si quieres iniciar una nueva relación, no dudes en hacerlo. Trabaja en proyectos y actividades que refuercen tus tareas cotidianas. Las condiciones son favorables para el éxito financiero. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdenos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y, con su ayuda, seguiremos creciendo. Tu intensa sed de conquista puede jugarte una mala pasada. Piensa en lo que es más importante. Si sientes deseos de aislarte, puede ser debido a la inseguridad que te invade. Trata de mantener la calma y piensa bien antes de actuar. El crecimiento personal es necesario, al igual que el autoconocimiento para descubrir cuáles son tus sueños positivos y poder trabajar en su comprensión, eliminando las acciones innecesarias que desperdician energía y malgastan el ánimo, empobreciendo el resultado. Puedes ir mejorando muchas de las tendencias sociales negativas que pudieran existir en tu vida, lo que te permitirá mejorar muchas relaciones en grupos diversos y, con ello, mejorar tu convivencia. Esto es posible gracias a la influencia del Sol y Neptuno en tu casa 11. Aprovecha de manera efectiva el que Saturno se posicione dentro de tu casa 10 en Pisces. Deja de lado las emociones negativas y enfócate en ser lo más responsable posible en tu vida profesional. Vas a disfrutar mucho de poder ir ejerciendo grandes mejoras en tu amor propio al conectar con tus talentos y habilidades únicas. Te sentirás pleno y activo en lo que amas de la vida. Tal vez has estado preocupándote demasiado, pensando que no te querían o que había infidelidad, pero para tu tranquilidad comprobarás que sólo eran sospechas sin fundamento. Hoy tienes facilidad para cumplir con los hábitos y acciones que te ayudan a mantenerte estable en cuanto a tu salud, ya que con la fortuna y libra desde tu casa de la salud te será sencillo y gratificante. Ten cuidado con tu sistema digestivo, que está muy sensible en estos momentos. Redobla el cuidado con los alimentos que consumes. Si no prestas atención a las etiquetas de los productos, podrías estar ingiriendo comida chatarra que sólo afecta tu salud. Eres una persona con un equilibrio en el desarrollo social y laboral que te permitirá acceder a mejores oportunidades. Gracias a la fortuna en libra dentro de tu casa del trabajo, se avecina un ciclo de decisiones importantes. Estás indeciso sobre si seguir en tu empleo actual o cambiar de posición. Analízalo de manera objetiva, sin precipitarte, y actúa de acuerdo a tu naturaleza previsora, con los pies bien puestos sobre la tierra, como buen. Es probable que surja un contratiempo de última hora. No permitas que una circunstancia desfavorable momentánea te desanime en lo económico. Eres una persona positiva y capaz de materializar ganancias gracias a tu optimismo y habilidades de comunicación. Tu regente Venus y Urano en tu signo te ayudarán a encontrar alternativas para mejorar lo que haces en tu vida, incrementando tu disfrute y satisfacción. Lo positivo y negativo de Tauro. Lo positivo, confías plenamente en ti mismo y en tu personalidad. Te encanta ser admirado por tus cualidades, eres afectuoso y no dejas cabos sueltos. Conservador y fiel contigo y los demás. Lo negativo, actúas por conveniencia, no aceptas trabas ni que te limiten. Eres explosivo y testarudo y puedes ser posesivo y celoso. Esta semana, uno de los principales desafíos que enfrentarás será resolver un conflicto con alguien de tu entorno familiar. Es posible que hayas intentado varias veces que las cosas mejoren, utilizando un enfoque suave o indirecto. Sin embargo, si esa persona no ha respondido a tus insinuaciones o intentos de acercamiento, es momento de ser más directo. Aunque esto no es algo que te resulte fácil, Tauro, esta situación no mejorará si no tomas la iniciativa y enfrentas el problema de manera frontal. A veces, las relaciones familiares pueden ser complicadas, pero recuerda que la comunicación honesta, aunque difícil, es siempre la clave para resolver malentendidos. Si te esfuerzas en ser claro y abierto, podrás superar este obstáculo y fortalecer los lazos con esa persona. No te precipites a asumir compromisos que sabes que no puedes manejar. Antes de aceptar una responsabilidad, evalúa cuidadosamente si tienes el tiempo y la capacidad para cumplir con lo que se te está pidiendo. Asumir compromisos que superan tus posibilidades no solo te afectará a ti, sino también a los demás y podrías causar un retraso o pérdida importante de recursos. Es esencial que esta semana reflexiones sobre los límites de lo que puedes y no puedes hacer. No tengas miedo de decir no si sientes que algo está más allá de tus capacidades actuales. Ser consciente de tus propios límites es una muestra de madurez y sabiduría. Esta semana se presentarán oportunidades para hacer cambios significativos en tu vida, Tauro. Estos cambios pueden sentirse desafiantes, pero son necesarios para tu crecimiento personal y estabilidad. Acepta que el cambio es parte del proceso de la vida y aunque pueda parecer incómodo al principio, siempre trae consigo nuevas lecciones y oportunidades. Es el momento de mirar hacia el futuro con optimismo. Enfrenta estas transformaciones con la mente abierta y busca aprender de cada experiencia. Así podrás mejorar no solo tu vida, sino también las de quienes te rodean. En esta semana, es importante que devuelvas el favor a las personas que han estado a tu lado en momentos difíciles. Alguien cercano a ti podría estar necesitando tu ayuda y aunque no te lo diga directamente, debes prestar atención a sus señales. Extiende tu mano con generosidad, sin esperar nada a cambio. Recuerda que Tauro es un signo que, aunque fuerte, también sabe ser solidario y compartir su sabiduría con los demás. Brindar tu apoyo y sabiduría a quienes te rodean te ayudará a fortalecer tus lazos y, al mismo tiempo, te permitirá reflexionar sobre tu propia vida. El simple acto de ayudar a otro puede tener un impacto muy positivo en tu bienestar emocional. Esta semana es un excelente momento para la reflexión, especialmente si sientes que has estado tomando malas decisiones últimamente. Todos cometemos errores, Tauro, pero lo importante es aprender de ellos. No te castigues por lo que ha pasado, en cambio, utiliza esas experiencias como lecciones valiosas que te guiarán hacia un futuro mejor. Es fundamental que veas las cosas desde una perspectiva positiva y optimista. Si en algún momento sientes que necesitas hacer cambios en tu vida, no dudes en tomarte el tiempo para analizar qué es lo mejor para ti. Las decisiones impulsivas no te llevarán al lugar que deseas, así que mantén la calma y actúa solo cuando estés seguro de lo que quieres. En el ámbito amoroso, los Tauro que estén en una relación o comiencen algo nuevo tendrán una semana bastante interesante. Si tu relación es sólida, verás cómo el vínculo se fortalece aún más. Las experiencias compartidas y el apoyo mutuo serán claves para que ambos se sientan seguros y satisfechos. Sin embargo, aquellos que han experimentado dificultades en el amor pueden sentir que su corazón está herido por lo vivido en el pasado. No te desanimes, Tauro. Las lecciones aprendidas a través de estas experiencias te han hecho más fuerte y sabio. Si has estado considerando volver con alguien que te ha decepcionado antes, piénsalo dos veces. Si esa persona ha tenido múltiples oportunidades y no ha cambiado, tal vez sea momento de cerrar esa puerta y esperar por alguien nuevo que realmente valore lo que tienes para ofrecer. Para quienes están en una relación, es un buen momento para trabajar en la estabilidad y planificar un futuro seguro juntos. Aunque pueden surgir pequeñas dificultades, todo se resolverá si ambos están comprometidos a salir adelante. En lo laboral, esta semana promete ser productiva, pero también te enfrentará a nuevos desafíos. Si logras mantener la concentración y el enfoque, verás que todo lo que has construido hasta ahora se fortalecerá. Aunque algunos proyectos pueden sufrir pequeños retrasos, no te desanimes, ya que estos obstáculos serán temporales y, al final, saldrás beneficiado. En cuanto a tus finanzas, podrían presentarse algunos contratiempos debido a la falta de recursos. Sin embargo, mantén la calma, porque esta situación se resolverá pronto. La clave está en ser paciente y en no tomar decisiones precipitadas en relación con tu dinero. Tu proyección hacia el futuro es muy positiva, pero no olvides que para que tus sueños se hagan realidad, debes cuidar de ti mismo. Estás descuidando tu salud y esto podría afectar tus planes a largo plazo. Comienza a prestar más atención a tu bienestar físico y mental. Es importante que no te dejes influenciar por información errónea sobre tu salud. Si sientes alguna molestia, consulta siempre a un profesional competente y no te dejes llevar por lo que lees en fuentes no confiables. La templanza es muy buena en tu vida. Siempre debemos valorar el hecho de estar tranquilos y sin problemas. No te olvides de las cosas que puedes obtener gracias al esfuerzo que pones en ello día a día. Tus metas deben estar muy claras hoy, Tauro. Tauro ama con mucha fuerza y es capaz de hacer grandes cosas en este momento por el amor que siente, pero sabe que si de alguna manera falla, todo lo que quiere podría no ser como se lo ha planteado antes. El amor es un gran paso para Tauro hoy. Intenta que sea llevadero. El dinero no es la respuesta a todos los problemas que enfrentamos a diario, Tauro, y eso lo sabes. Has estado mucho tiempo pensando en cómo mejorar las cosas en tu vida, pero obtener riquezas no es siempre lo correcto. Hay mucho más en la vida. No hay que pensar siempre en las cosas que salen mal. Si durante el día no has tenido algunos éxitos, entonces el día de mañana será mejor. No es un día para llorar. Tauro puede ser un muy buen consejero para otras personas. Es muy importante que dejes que todo esté bien entre dos personas que te pedirán ayuda para solucionar algo. Hoy debes proyectar todo aquello que puedes llegar a lograr en compañía de tus colaboradores, ya que en conjunto pueden superar cualquier obstáculo y alcanzar satisfacciones que aún no imaginan. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.